Luis España les presenta al público en general, a los medios del espectáculo, hotelería y entretenimiento, la más avanzada tecnología en fuegos artificiales y efectos especiales para todo tipo de eventos en Cancún, Quintana Roo, México. Espectáculos masivos corporativos conciertos y show performances, pirotecnia profesional, segura, con los mejores estándares de calidad, espectacularidad, vanguardia y sincronía. Color, luz y arte, juntos conforman la innovación en cada uno de nuestros espectáculos audiovisuales. Color, luz y arte. Color, luz y arte. Los games en academics. Gracias.